Música ¡Gol! ¡Viene en salida la Rosa! ¡Van a atacar con bastante seguridad! En dos o tres oportunidades solamente ha llegado en estos 23 minutos saliendo a la valla de Casuso. Sin diversitario en ataque, allá va Cañadero. Le toca ahora vuelve a meterse Cañadero. Hacia atrás ahora le guía y ahí está. Un cuento Charcot y alivio el mejor vencedor. Allá va la pelota, se jugó antes de que el árbitro de Agosto quiera cerrar su silbato y va a repetirse nuevamente la cuenta. ¡Vejo! ¡Dos, cuatro, seis, siete! ¡En la primera! ¡Va a tocar la cuella! ¡Allá va! ¡Va a coerendo cuella rematando a las pelotas de la estrella en la primera! ¡Entra para rematar! ¡Vejo! 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 La pelota dentro del área, la toma José González ganoso y la suelta de inmediato. El balón va hacia la ubicación de Duarte. Va controlando Duarte. Se va enfrentando a Inapalacio. Lo descuenta con hábil movimiento del cuerpo, deja el encargo para que la tome Cuesto. Cuesto la moviliza para el Ravelo. Se mete Ravelo por el centro, Roja por la izquierda. Allá va la pelota para la Roja. Quita muy bien Gasturo. Insiste Gasturo claramente. ¡Allá vejo! ¡Vejo! 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 ¿Vejo! ¡Vejo! 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 Van a declarar el sotil, sensacional el Cholo Sotil. Y otra vez hay que decirlo, nuevamente la roja, en cada oportunidad que nos precisa de alta vida en el Cholo Sotil. La pelota, lo de la U, explica que le dio en la mano. Yo clarísimamente vi que se la llevó con el pecho. El pecho del Cholo Sotil se llevó dentro, magnífico, justo, preciso. Y la roja, elevándose notoriamente, medio cuarto encima de los defensores calzados de Universitario. Y el cabezazo perfecto a altura que le traje a Suso. Enrique Vaneza, de San Luis. Y hasta un día para hacer a Susi, para las piedras arriba Perú, ¿qué vio? Bueno, tienen razón en reclamar los jugadores de Universitario de Deportes. Porque Sotil se llevó la pelota con la mano y después ingresó por la izquierda para realizar el centro. Que fue muy bien ubicado en dirección de los hombres de Alianza Lima para que produjeran el gol. Pero antes debió sancionar el juez Oroco, que estaba encima. Una mano de Sotil que se llevó la pelota con la mano ante su presencia sin que la cobraron ahí. Arriba Alianza.